En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en San José nos regala un patrono, un Padre, esté con todos ustedes Del Evangelio según San Mateo Jacob fue el padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo Jesucristo fue engendrado así María su madre estaba comprometida con José Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo José su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente Resolvió abandonarla en secreto Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas en recibir a María tu esposa Porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo Ella dará luz a un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús Porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado El esposo de María es el padre adoptivo de Jesucristo Será el padre de otro carpintero Será el modelo de varón que conocerá a Jesús en su infancia Y que marcará con sus virtudes, con su estilo, muchos rasgos tan nobles Que luego contemplamos en Jesucristo el Señor A San José, este varón justo y prudente, nos encomendamos A San José le pedimos que también nosotros podamos ser dóciles a la voluntad de Dios Que se manifiesta en nuestra vida de muy diversas maneras En realidad es quizás mucho más concretas que la intervención del ángel en un sueño Que San José siga siendo patrono de la iglesia Cuidador, custodio de nuestras familias Y que de sus virtudes podamos nosotros rescatar muchas lecciones de sabiduría Especialmente hoy día cuando tanto en la iglesia como en la familia Nos sentimos dispersados y tentados de las más diversas maneras Que en este hermoso tiempo de cuaresma La persona de San José pueda seguir siendo una inspiración Para seguir los pasos de Jesús el Señor Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San José Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo